La cueca es el baile oficial de la nación suramericana y se canta dos voces, acompañadas por la guitarra, el arpa, piano, pandereta o cualquier instrumento de percusión. La cueca para mí es todo, es mi pasión, es algo que no tiene explicación, ¿por qué? Porque nuestra danza nacional es un baile, una entrega que su historia es muy linda, entonces trata de conquistar a una mujer, pero siempre agallado, siempre a los chilenos, bien parado, bien entonado. Y demasiado entretenido. El 17 de septiembre es el Día Nacional de la Cueca. Este baile simula el coqueteo que hace el gallo a la gallina, y en las fiestas patrias de Chile no pueden faltar las clásicas competencias para escoger al mejor bailarín de la región. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.